El disparo como está Trata de pararse de frente Marisa Dale, sale por ahí Esa es, vuelve Otra vez viene de frente, vamos, dele, acá Esa es, vamos, dos Vamos que son seis hermanos Tres, vamos, dele Cuatro, vamos, sigue, dele Cinco, vamos, dele Seis, listo Vamos, siguiente Vamos, siguiente Vamos Uno, vuelve Vamos Dos, bien atrás Siéntenseme bien atrás Me está robando, dele Esa es, tres, vamos, sigue Vamos, dele Cuatro, vamos, sigue Vamos, dele Cinco Vamos, cuatro, se la repito Dele Cinco Vamos Última De frente Cambio Vamos Vamos vamos, dele, vamos, esa, vamos, vuelve, dele, vamos, esa, vamos, cuidado con el poste, hermano, que aquí el seguro, tiene seguro o si, tres, ah bueno, dele, cuatro, vamos, dele, vamos, cinco, vamos, dele, y última, seis, vamos, dele, 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 vamos, dele